Kiri, regresamos, ya dejé la palpita Voy a atreverme a agarrar mis piezas No pasa nada, no me gusta hacer nada Mónica, siempre voy a concentrarme en las dos reales, va Observa lo que te digo, si quieres una serie de negocios ya están ganando No pasa nada, no, 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 no Otra vez, soltera, no Estaba de... Oh me, oh me, oh me Oh me, oh me 2, 3, 1, 2, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 Hs 14, 15, 16 Hs 15, 16, 17, 17, 19, 21, 15, 16, 18, 21, 25 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!